Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Se viene un gran cambio. Los tiranos, los mentirosos, los que desean el mal y se abusan del pobre ya no tendrán lugar. Dios quiere que las cosas sean de otro modo. Dios quiere que caminemos en la luz. Estas palabras nos dan aliento. Si queremos el bien de los pobres, si queremos la alegría, tengamos la certeza de que Dios está de nuestro lado. Iniciamos nuestra celebración cantando. Alegría de esperar, que está muy cercano el día. En la carne de una virgen amanecerá Señor. Nos va a brotar un renuevo que hará florecer la tierra. En la carne de una virgen amanecerá Señor. En la carne de una virgen amanecerá Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en este primer tiempo, ya en la primera semana del tiempo de Adviento. El Señor Jesús, que nos llama siempre a la conversión, preparar el corazón para su nacimiento. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Jesús, muéstranos tu poder y ven a salvarnos, para que con tu protección nos liberes y nos salves de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesús, por nuestro Señor Jesús, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. niebla y oscuridad. Los humildes se alegrarán más y más en el Señor, y los más indigentes se regocijarán en el Santo de Israel, porque se acabarán los tiranos, desaparecerá el insolente y serán extirpados los que acechan para hacer el mal. Los que con una palabra hacen condenar a un hombre, los que tienden trampas al que actúa en un juicio, y porque si no más perjudican al justo. Por eso, así habla el Señor, el Dios de la casa de Jacob, el que rescató a Abraham. En adelante, Jacob no se avergonzará ni se pondrá pálido su rostro, porque al ver lo que hago en medio de él, proclamarán que mi nombre es Santo. Proclamarán Santo al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los espíritus extrañarán viados llegarán a entender, y los recalcitrantes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Jesús les preguntó, ¿creen que yo puedo hacer lo que me piden? Ellos le respondieron, sí, Señor. Jesús les tocó los ojos diciendo, que suceda como ustedes han creído. Y se les abrieron sus ojos. Entonces Jesús los conminó. Cuidado, que nadie lo sepa. Pero ellos apenas salieron, difundieron su fama, difundieron su fama por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, se dan cuenta aquí con la palabra de Dios. Qué interesante cómo termina. Y en el digo siempre, ya monbe, usea, lleva, eh, mira, aquí está el que me ha curado. Por estos dos ciegos que han recibido la gracia del Señor. Pero recordemos que estamos aquí, en este evangelio tan interesante, capítulo 9 de San Mateo, que nos invita y nos insta a abrir los ojos. Es decir, a reconocer, a saber que el Señor ya está en medio de nosotros. Que Dios actúa en medio de nosotros. Y entonces, cuando llegan a la casa, ellos se acercan a Jesús y Él les pregunta, ¿Creen que yo puedo hacer lo que me piden? Una pregunta retórica muy interesante. ¿Por qué el Señor hoy también a nosotros nos está diciendo lo mismo? Porque añadezco alguna vez, Así como estos ciegos, porque estamos ciegos. No hace falta que sea la ceguera, ¿verdad? Física. No hace falta que sea la ceguera espiritual, sino que sobre todo esa ceguera espiritual. Baishalanda ya yehe shakwai, por ejemplo, que estamos sumergidos en una gran corrupción, por ejemplo, ¿verdad? Y siempre queremos seguir y seguimos y seguimos engañando. Y cada vez más, ¿verdad? Hay grupos que se reúnen, ¿verdad? Que ahora se presentan, ¿verdad? Para ser elegidos. Yo algunas veces miro eso y veo y uno más o menos entiende, ¿verdad? Quienes son estas personas y todo eso y lo que preparan y cómo lo preparan. Quienes son los asesores, entre comillas, ¿verdad? Todo esto. Yo algunas veces no sé si es para servir verdaderamente al pueblo o simplemente para servirse del pueblo. ¿Cómo vamos a ser para poder tener mayor cantidad de gente? En fin, en fin, en fin. Todas esas cosas, queridos hermanos. Yo hasta diría casi medio como somos grupos para delinquir lentos y nada, ¿verdad? Si es que uno lo piensa en serio. Si uno lo piensa en serio, nos reunimos, pensamos, a ver, ¿cómo vamos a hacer eso? Porque después, en el fondo, en el fondo, no sé si es verdaderamente para ese servicio a la polis, ¿verdad? La política, es decir, para preocuparnos por el pueblo, por la gente. Porque hoy el Señor nos está hablando de estos dos ciegos. Pero estos dos ciegos lo que están diciendo es, Señor, ábrenos los ojos, ábrenos la mente, que podamos entender, que podamos saber qué es lo que está pasando, Señor. Primero nosotros, toda la gente que vamos a votar, entonces, ya lleve esa cuamina, ya lleve esa cuamina. Pero atención, en realidad no es que no sabemos las cosas, sino que el asunto es que nos cuesta también dar pasos concretos para hacer un verdadero cambio. En el fondo, en el fondo, así, diría, pues, a un momento, vea. Todo en el nombre del pueblo, en el nombre de la demo, ¿verdad? Entonces, nos quedamos en el ñembo, ñembo tabú, ¿verdad? ¿Por qué? Y bueno, porque justamente nos conviene, nos conviene, bueno, este es mi amigo, este me va a dar esto, me prometió esto. Jaupinisa, hacemos entonces que la situación de corrupción continúe, ¿verdad? Cuanto más amigos tenemos, y listo, este me puede ayudar, me va a dejar, nambapu guasumo ai, peandallapota, etcétera, etcétera. Bueno, hay tantas cosas, ¿verdad, queridos hermanos? Que me parece que, como decían los latinos, inteligenti pauca, inteligenti pauca, la ininteligente, no hace falta explicarle mucho, no hace falta muchas palabras al que entiende enseguida. Y eso es lo que hoy el Evangelio nos está diciendo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, estos dos ciegos se acercan. El número dos, siempre en el Evangelio de Mateo, se refiere a la comunidad. Entonces, dos ciegos, quiere decir que es la comunidad la que se está acercando a Jesús de Nazaret. Jesús, Quiere decir que si no tenemos los valores de Dios, los valores del Evangelio, nunca, queridos hermanos, vamos a cambiar nuestra política, nunca vamos a cambiar en nuestra familia, nunca vamos a cambiar en nuestro matrimonio, nunca vamos a cambiar en nuestro trabajo, nunca vamos a cambiar en nuestras relaciones, ¿verdad? En nuestras preocupaciones por los demás. Por eso, dos ciegos. Es la comunidad, entonces, la que se acerca junto a Jesús y reconoce la necesidad de ser sanada, de ser tocada por Jesús. En este tiempo de Adviento, queridos hermanos, el Señor nos llama a eso, nos llama a acercarnos, como hacen estos dos ciegos. Y ahí el Señor nos vuelve a preguntar, ¿creen que yo puedo hacer lo que me piden? Y esa es la pregunta retórica que también nosotros hoy tenemos que responder al Señor. Y que tú te pico, hay primero en el día de hoy, de woe, pero para que tenga otra mentalidad, para que pueda verdaderamente pedir que cambiemos, que seamos diferentes, que nos preocupemos por los demás, que hagamos que nuestra polis, que nuestra comunidad pueda crecer de acuerdo a tus evangelios, de acuerdo a tus propuestas, de acuerdo a todo lo que tú nos traes, Señor, como buena noticia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que practiquen con mayor intensidad el ministerio de la curación y de aliviar los dolores de los otros, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que impulsen el cuidado de la salud de toda la población, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y el sentido de pertenencia a la vida de la comunidad eclesial, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que participemos en los servicios pastorales y llevemos esperanzas a nuestros hermanos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Sobre tu altar, lo más preciado, Señor. Sobre tu altar, mi pan y vino de amor. Sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor. Mi futuro, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar, te dejo mi corazón. Sobre tu altar, te dejo mi voluntad. Sobre tu altar, mi vida entera, confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Sobre tu altar, consagraré, consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor del Universo, por Cristo nuestro Señor, el cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de la gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en Vigilante Espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está, el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos, contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Córdeno de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Córdeno de Dios, Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Córdeno de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti del maligno enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabé por los siglos de los siglos Amén Oración final Saciados con el alimento espiritual Te rogamos Padre que por la participación en este santo misterio nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas con el corazón puesto en las celestiales Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos vamos a dirigirnos a nuestra Madre del Cielo la Virgencita Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Que Dios les bendiga a todos Es tu pueblo Virgen pura Y te da su amor y fe Dale tú Paz y ventura En tu edén de Cajú Es tu pueblo Virgen pura Y te da su amor y fe Dale tú Paz y ventura En tu edén de Cajú Dale tú Paz y ventura En tu edén de Cajú Todo el pueblo paraguayo Que juró su libertad A la luz del sol de mayo Hoy aclaman tu verdad Todo el pueblo paraguayo Que juró su libertad A la luz del sol de mayo Hoy aclaman tu verdad A la luz del sol de mayo Hoy aclaman tu verdad Es tu pueblo Virgen pura Y te da su amor y fe Dale tú Dale tú Paz y ventura En tu edén de Cajú En tu edén de Cajú Dale tú Paz y ventura En tu edén de Cajú 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 Paz y ventura En tu edén de Cajú Paz y ventura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.